Bueno, vamos a dibujar una gráfica de los espectadores de un partido fin. Vamos a ver. Según el minuto. ¿Qué ustedes van a poner? No, la dibujen que no viene. Vamos a dibujar aquí. 5, 10, 5, 10, 5, 30, 5, 40, 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 40. 40, 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 41, 41, 42, 41, 42, 42, 42, 42, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 44, 43, 44, 44, 44, 44, 45, 44, 44, 45, 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 46, 45, 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 45 Lo más parecido posible como está aquí. La diva hará. Seguimos. Bueno, dice ¿en qué minuto hay más televidente? Pues en los televidentes, en el minuto 60, que hay 9 millones de personas viendo el partido. ¿Cuánto defienden los televidentes? En el descalzo. Pues en el descalzo... En el primer apartado hay que poner, ¿en qué minuto? Pues en el minuto 20 de la segunda parte. Hombre, hay que ponerlo todo bien, ¿no? Especificado, si no... Verdad, verdad. ¿Pero seguro que es el 20 de la segunda parte? No. Bueno, ¿por qué? Vamos a ver. 45 es aquí, luego el descalzo son 15. Ah, verdad, el 20 de la segunda parte. ¿Cuánto defienden los televidentes en el descalzo? De 8 a 5, de 100 de 3 millones. De 100 de 3 millones de televidentes. Bueno, el descalzo no, porque este es el minuto 40. Si es así como poner descalzo sería de aquí. Pero bueno... No, es que tú lo has hecho, ¿no? ¿Cómo? Es que es el 45. No, es el 45. No, es el 45. No, es el 45. No, ¿no? Sí. Tiene a la vista de... Vale, vale. Entonces estaría un poquito más para allá. Bueno, descendería 3 millones. Bueno, determina las intervalas de crecimiento y decrecimiento. Crece de 0 a 45. Vamos a poner que esto fuera 45. Y luego crece otra vez. Del 60 a los centros. Y luego baja. ¿Vale? Y decrece en el resto. Sería de 45 a 60. Y de 80 a 105. ¿Qué ha podido pasar? ¿Para que decrezca el número del televidente? ¿Dónde está? Ah, luego al final. Pues a lo mejor iban 2-0. Y han metido el tercero ya. Ya está dicho. Aunque empezaba el parta... ¿Cómo? Que empezaba otro partido más interesante. Ah, también. No, pero los partidos no los ponen a la vez. Dice, ¿cuántas personas están viendo la televisión en el minuto 30? Dice, observa que para dar el resultado exacto debes calcular la cocción de la recta asociada a esa función que pasa por ese punto. Ah, no. Este no es todo para hacer el... Pues algo muy fácil. ¿Cuál? Que con una pendiente. Tú te coges el punto donde empiezas. Que es el 0-6. Ese es un punto de la recta. Y luego el punto donde terminas. Que hemos dicho que es el 45-8. ¿La primera parte, viste? Y hace la ecuación de la recta. La ecuación de la recta tenía dos fórmulas. La fórmula del socio. Y la fórmula de la pendiente. Esta sería x, 0 y 0. Y esta sería x, 1 y 1. Así que la pendiente sería y 1 menos y 0. 8 menos 6 partido 45 menos 0. 2 partido 45 es la pendiente. Y la ecuación de la recta sería y sub 0 que es 6 más 2 partido 45 por x. Y menos x, 0 que es 0. Pues nada. Ahí la tiene. A mí no me vale poner decimal, ¿eh? No me jorobes que no lo voy a poner. Y ahora me dicen cuánto es en el punto 30. Pues aquí pongo 30. Ahora, como ellos son un chulo. Sería 6 más 2 por 2 tercios. Sería 6 más 4 tercios. Muy bien. Que Dios te hace. Si. Que Dios te hace. Y yo no te Ciencias de que muadran al 15 de la назывación. Y más o menos. va a comer